Soy Tico Soy Tico Si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones De mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicolano La patriótica y pasión Soy Tico Cuando miro a la alborada El lamento del lligurro Me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes a voceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra, fértil el sendero Llenando de ilusión es más sencilla Soy Tico Porque cada vez que encuentro Al amigo forastero Le demuestro mi calor Soy Tico Porque vivo enamorado El brilloso de la tierra Que ha inspirado esta canción Que linda es mi Costa Rica Yo se las quiero enseñar Aquí se dice pura vida Y somos únicos para hablar Aquí sobra la belleza Por su gente y naturaleza Que con grandeza y honestidad Honran siempre su libertad Ser Tico es algo Que llevamos hoy el corazón Con esa misma pasión Con la que Carlos Guzmán Compuso esta canción Somos chiquiticos Tan orgullosos de ser Ticos Que gritamos fuerte Y una vez más Que vivan siempre el trabajo Y la paz Y cuando caen los fuertes a voceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra, fértil el sendero Llenando de ilusión es más sencilla Soy Tico Porque una guardia murada Me encalana la mirada Y me impresiona de verdad Soy Tico Y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Soy Tico ¡Adiós! ¡Amol! ¡Amol! ¡Amol!